y y el sumador o el respalador regresa y el máximo se ve vamos a hacer un poco de pie ven aquí bueno, bueno, aquí viene, 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 viene viene, viene a ver, se vea a ver, se vea a ver padrones a ver, a ver no me dejen abajo por favor le vamos a dar chance hay que pasar de allá chino, a ver compa, estás en medio Antonio Vilar, échale cabrones brítale a machín y ese grito machín seguimos nosotros aquí en medio también cuenta el staff de la historia y el ingeniero de audio y como a chino y como a chino y como a chino son grandes que está detrás de la poderosa vena se puede que todavía no hace que hoy sube en el guay y la poderosa mañana y arriba en América el ritmo de la fiesta de cambio que se escuche el grito uno dos y tres no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no espérate espérate Eva, Eva, Eva no me dejen abajo cabrones y cabronas derecha, en medio izquierda brítale a machín Eva no una dos ese grito aquí en medio mandamos oye hasta allá atrás también se lo hagan a los padres por favor y ahora espérate espérate me voy a ir a escuchar ese grito de todo huevo de todo 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 el ritmo una ventana una ventana una ventana una ventana una ventana una ventana una como 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 amos como ¿Ves? una dos tres ¡Aaf! ¡Aaf! ¿Qué bien vivo este cam Bondes? ¿Seguimos el trotito bien vivo reprisador con cariño si tu perro a tu si tu a tu ¡Gracias por ver!